Paisar no sé Santa Fecino, nacido en los bajonales Donde beben los ausales, la luz del carcarañá Crecí como crece el pelle, a orillas de estas riberas Santa Fecino de veras, del río carcarañá Me llaman el caure, y a veces el guaraní Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací La polca y el chamamé, se han compuesto para mí Donde suena la cordiona, ahí me salgo a renunciar La polca y el chamamé, se han compuesto para mí Música Aquí siempre viviré, la guitarra me dirá Mi recuerdo en la cordiona, para siempre quedará La muerte me ha de llevar, cantando este chamamé Si muero será, cantando mi amor por mi Santa Fe Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací Mi recuerdo en la cordiona, aquí me salgo a renunciar La muerte me ha de llevar, cantando este chamamé